Yeah Dice Teño Escuché The Beat, va a ser el primero y el último de toda mi vida Tú puedes montarte en la movie que quieras, pero nunca vas a vivirla Con tantas cagadas que has hecho, no he visto que hagas algo pa' corregirla Por dentro tuyo está la calle, pero no has hecho nada para sentirla Quiero hacer lo que me dé la gana, por si no despierto mañana Pero antes de irme yo salgo a mis cuentas y las tuyas te las tiro en cara Ten cuidado, no caigas en cana, por un cuero vestido de dama Y pilles tu jeva trepado en el palo de tu propio pana No creo que sea bueno decirlo, juro que tienes que vivirlo Ese totojo está tan rayado que ya no hace falta ni consentirlo Se suelta con botella de Smirnoff, su culo con pelota de ping pong Y tú de payaso mostrando en las redes que el amor hay que presumirlo Tengo un contacto en España que si yo le aviso no le tiemba el pulso Él tira las piedras y luego se esconde sabiendo que el huevo lo puso No te tires de vivo que eres cule bobo que reciba abuso En tu grupo ya te miran feo por zapa, hijo de puta, por chota y intruso Escuché este beef, va a ser el primero y el último de toda mi vida Tú puedes montarte en la movie que quieras, pero nunca vas a vivirla Con tantas cagadas que has hecho, no he visto que hagas algo pa' corregirla Por dentro tuyo está en la calle, pero no has hecho nada para hacer La calle me llama con bala, tu jeva me espera con cara de mala Dice que lo prenda y que conmigo jala, ninguno de esos bobos a mí se me iguala Pa' mí se está puesta patito ocupada, con uno de tus si se siente levada Yo tengo la crema para su bronceada, sin meter en el agua la tengo mojada Dice que lo meta con todo el sazón, me dice a la cara que soy el mejor Baby no te ilusiones que soy un cabrón, yo busco dinero, yo no quiero amor Mi coro está frío, no quiere calor, y si tú lo buscas seré tu asesor Pero no me vea la cara porque te saldría más caro pa' agarrar el dolor These rappers are the shit, they don't know what they want to be If they try, they're gonna stick, they don't know how to hit a beat Montado en la escena como el doble idioma, tus temas ya no me impresionan Conmigo se queman todos los de tu zona, they blow strong que ya no reaccionan They blow on the floor y tu cal en la lona, se hace tiratera, parcero menciona O es que los nervios de punta son los que traicionan Yeah Yo, el costeño Una sola toma Ningún beef a nadie, el que sacame es porque he pescado